¿Alguna vez has pensado por qué la gente no deja de hacer esto? Cada día, ¿verdad? Pues de eso vamos a hablar hoy, de cosas que la gente no debería hacer. ¡Ey! ¡What's up, people! Ya tenía yo ganas de hablar un ratillo con vosotros. Antes de nada habréis notado que estoy de pie, si no lo habías notado... No digo nada. Así que vamos a hacer de esto un experimento para grabar un vlog de pie. Podéis dejarme en los comentarios, ¿qué os parece? Habiendo dicho esto, cada día que pasa me doy cuenta de la cantidad de cosas que hace la gente que no debería hacer. Y no hablo de hacerse político y robar millones de euros o irse a prostíbulos a fornicar a nuestra costa pagando con tarjetas B. Que tampoco está bien, pero no me refiero a eso. O más bien a cosas mucho más pequeñas que podrían evitarse muy fácilmente. Cosas como, por ejemplo, que la gente se ponga a caminar a tu lado sin conocerte de nada. Todo empieza de forma absolutamente inocente cuando alguien de repente empieza a caminar a tu lado. Tú sorprendido, como una persona normal, aceleras ligeramente el paso para intentar dejar al friki atrás. Acción que, por supuesto, tu nuevo peor enemigo entiende como una provocación y acelera también el paso. Por lo que lo que empezó de forma inocente se convierte en una carrera sin sentido que podría haberse evitado simplemente si no te hubieses puesto a caminar a su lado sin conocerle de nada. Así que no lo hagas. Esto es perfectamente extrapolable a cuando vas en coche. Alguien te quiere adelantar, pero cuando llega a tu altura se frena y se pone a circular a tu misma velocidad como si alguna especie de atracción magnética le obligase a acelerar cuando tú aceleras y a frenar cuando tú frenas. En serio, si eres uno de estos conductores, ¿por qué lo haces? ¿Qué tipo de maltrato sufriste de pequeño? No lo hagas, por favor. Es tan mal. Casi tan mal como hablar en el cine. ¿Por qué alguien iba a querer pagar 10 euros para ir a ver una película al cine y pasarse toda la película hablando? Aragón, acaba con ellos. Aragón va a acabar con ellos independientemente de lo que me grites al oído. Así que amigo, relájate, porque el cine no es un anfiteatro romano. Algo que definitivamente la gente debería dejar de hacer es hablarte por el WhatsApp cuando realmente no puede hablar. A ver qué quiere. A ver, mira, que me da rabia que la gente te escriba y que luego no te conteste. Alucino. ¿Qué pretendes con esa actitud, piltrafilla? Masticar chicle como si llevases sin comer dos meses mientras intentas mantener una conversación. Tampoco es agradable. ¿Y qué me decís de las invitaciones a los juegos de Facebook? No sé en cuántos vídeos lo he dicho ya. Pero no quiero regar tus malditas fresas. Así que por favor, deja de enviarme invitaciones. Que no te riego las hortalizas. En serio, ¿cómo es posible que alguien pueda jugar al mismo tiempo a tantos juegos de caca? Juegos que por cierto son absolutamente iguales. Cambiando cultivos de maíz por pizza y cerdos por dragones de colores. Me sale un cuerno, 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 cuerno. También pienso que la gente debería empezar a controlarse un poco a la hora de escribir los hashtags. 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 En Instagram. Si dedicaras la mitad de tiempo a cosas en poner hashtags, en aprender a hacer fotos, te aseguro que te seguiría mucha más gente. Hashtag respect. Y por último, creo que la gente debería empezar a dejar de hacer cosas solo porque otros lo hacen, o a llevar cierto tipo de ropa solo porque otros la llevan. Porque se empieza así y se acaba siendo un borrego más de esta sociedad de pastores corruptos. Así que pensad por vosotros mismos y veréis que hay vida después de modas estúpidas y de ídolos efímeros. Una vida que por cierto está llena de posibilidades. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Podéis dejarme en los comentarios qué otras cosas pensáis que la gente también debería dejar de hacer. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Y si quieres ver más vídeos como este, suscríbete y nos vemos la semana que viene. No me extraña que se me acabe la batería si no paro de hacer el capullo. No me extraña que se me acabe la batería si no paro de hacer.